Javrim queridos, hoy es Rosh Hodesh Sivan, la cabeza de la luna de Sivan. Nos encontramos en la última semana culminando ya la cuenta del Homer, a lo largo de toda la cual seguramente de Zlatayem hicimos el esfuerzo de enmendar, y seguimos haciendo aún, de enmendar cada una de nuestras potencias, cada una de nuestras cualidades vitales, cada uno de los conectores por medio de los cuales nos unimos, nos unimos cognitivamente con nuestro interior y nuestro exterior, con lo que está por encima y por debajo nuestro, con lo que está en derredor. En pocos días, el próximo Motsaí Shabbat, el próximo sábado por la noche, vamos a entrar en la festividad de Yavuot. Y hemos conversado mucho acerca de ello, y hay varios videos nuestros relacionados con todos los sentidos de la festividad de Yavuot, videos de otros, de los Rabanim de la comunidad de Torah, textos. Hoy solo quiero llamar la atención sobre algo que viene apenas a coronar, a coronar de modo feliz, de modo espléndido, de modo enormemente bello, todo el trabajo por cuya realización hemos clamado a lo largo de Sefirata Omer, tanto en el Shurim como en la meditación diaria de titulares de Torah para hoy, en Midrash Yisaviel, y así hemos venido haciendo los últimos años a lo largo de la Sefirah. Quien precise, quien precise, quien necesite ejemplos prácticos, de quién debe uno de venir al cabo de esta labor bien hecha, debe tomar en consideración que el Obijdi seguramente no en vano, la festividad de Yavuot es también el día en que se elevan a los cielos, dando por cumplida su labor en este mundo, dos almas fundamentales y maravillosamente complementarias, que nos sirven de luz y guía por todas las generaciones. Primero David HaMelech, el Rey David, el fundador de la dinastía, que ha de darnos al próximo Mashiach Ben David, el próximo Rey de Israel, que desde el centro mismo de Yerushalayim, reinará, mediante la ley de Hashem, con justicia, con equidad y con shalom, sobre la creación toda, por voluntad propia de cada quien. El segundo, el que develó el mecanismo más adecuado y más dulce, seguramente, para que esto tenga lugar, Rabí Israel Baal Shem Tov, que también entregó su alma al creador de retorno, en la festividad de Yavuot. De ambos, de David y de Mashiach Ben David, y de Rabí Israel, el Baal Shem Tov. Mucho, pero mucho hemos hablado, meditado, compartido, a lo largo de los años. Seguramente, si ponéis Mashiach Ben David Baal Shem Tov, en nuestro canal de YouTube, vais a encontrar material para saciaros de buena fe y esperanza. No obstante, de desertashem, confío en que aún abundaremos más en los días que restan al respecto. Javrim, yo aprovecho este corto viaje desde las montañas del Alto Galil, aún entre ellas, en este momento, trepando desde el norte, el monte de Merón, aprovecho para dejaros esta corta reflexión matinal y mi brajá, mi brajá para todos y cada uno, y especialmente para aquellos que nos muestran cada día que contamos con ellos. Javrim, brajá, fuerte abrazo, buen viaje para todos.